Hola, bienvenidas a Fajalina María Cuerpo de Guitarra, mi nombre es Judith y hoy les vamos a presentar el modelo Chic Cuerpo de Guitarra. Este es nuestro modelo Chic Cuerpo de Guitarra, en la parte del abdomen maneja triple capa como todas nuestras prendas, maneja sistemas de broches y cierres laterales para mayor control abdominal. En la parte de la zona íntima, este es el único modelo que maneja sistemas de broche no cierre, tiene dos posiciones de ajuste en esa parte. El realce de glúteos es semi push up, completamente natural, sin relleno. Este modelo junto con el zafiro maneja en tirante tipo pretel removible. Si te genera algún tipo de incomodidad, puedes usar la almohadilla, recuerden que la parte más amoblada es la que tiene contacto con el hombro. Recuerden que todos estos accesorios están disponibles tanto en color piel como en color negro. Este es nuestro modelo Chic, reductor moldeador de la línea Cuerpo de Guitarra. Recuerden que nuestra marca es 100% colombiana. Cualquier información puedes visitar la página www.fajardinamaria.com haciendo clic en tu país. Ahí encontrarás todos los valores, modelos y líneas de asesoría para cualquier duda o consulta. ¡Gracias!